Bueno, gracias por estar aquí. Yo encantado también de estar y bueno, muchas gracias. ¿Qué tal Alberto? Bienvenido. Te quería decir, enhorabuena porque por fin consigues venir al recre, ¿no? No ha sido el primer intento, ya la temporada pasada estuvisteis a punto, no pudo ser. Ahora ya sí puedes decir que eres jugador del recre. Sí, muy contento de estar aquí, de que por fin te haya podido dar y nada, a tope apuesto esta oportunidad y ayudar al equipo a conseguir el recre. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido por aquí. Ya has tenido la primera toma de contacto con tus compañeros, también con el entrenador. ¿Cómo te has sentido en esta bienvenida del recre? Sí, como tú dices, la primera toma de contacto, bueno, es buena, se nota desde el primer momento que esto es otro tipo de club por completo. Soy consciente de ello y bueno, la verdad que, como os decía antes, soy contento de poder estar aquí. Alberto, como ves la competencia por tener minutos, por jugar, teniendo en cuenta que hay dos centrales que parece que se han hecho a día de hoy insustituibles, como son Manu Galán y Bernardo, entrar ahí, imagino que de inicio no debe ser fácil. Sí, yo sé a dónde vengo, sé que el equipo está bien, está bien defensivamente, he notificado y que los compañeros me han hecho un buen trabajo la primera vuelta, pero bueno, yo estoy aquí para aportar a la falta, sí que es verdad que yo vengo de tener muchos minutos, de generalismo, pero bueno, soy consciente donde estoy y aprovechar el día a día para que no nos toque haga falta que entrar en la actualidad del equipo, estar preparado y ya va a hacer. Muchas gracias.